Nuevo miércoles de terror inspirado en las leyendas populares. Hoy os hablaremos del pombero, una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio de la riqueza cultural de Paraguay, Argentina y Brasil. Se dice que el pombero es un ser más bien bajo, fornido, retacón y poco agraciado, con las manos y pies velludos, lo que hace que sus pisadas no se escuchen. Tiene aspecto andrajoso y muchas veces suele llevar un sombrero de paja y una bolsa al hombro. Habita en los bosques o en casas abandonadas, anda de noche viajando por todas partes. Anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche. También si escuchas a las aves piando cuando cae el sol, es una forma de saber que el pombero está muy cerca. Se dice que si se imita su silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Para no ofenderle, nunca se debe silbar a altas horas de la noche o pronunciar su nombre en voz alta, porque esto lo enoja. Se vengará molestando o ensañándose. Normalmente es un duende travieso lleno de ocurrencias. Puede hacer pequeñas fechorías, como soltar a los animales del corral, robar los huevos o asustar a los caballos, pero también se puede convertir en un ser muy peligroso. Le gusta tirar piedras y asustar a la gente hasta morir. Puede hacerse invisible cuando quiere y dejarse sentir por un toque de sus manos velludas, que producen un profundo escalofrío. También puede deslitarse por los espacios más estrechos, pasar por el ojo de una cerradura, correr a cuatro patas, imitar el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras y el aullido de los animales. El pombero puede llegar a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, según nos comportemos. La persona que lo quiere tener de su lado tiene que hacerle ofrendas de tabaco, miel o caña. Generalmente, la gente que trabaja en el campo le pide favores como hacer crecer los cultivos en abundancia o cuidar de los animales de corral, pero hay que tener cuidado, después de pedirle un favor no debes olvidarte jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si te olvidas despertarás su furia. Si el pombero se convierte en tu enemigo estás expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará que nos perdamos en la espesura. Algunas veces provoca extraños y peligrosos accidentes dentro de los ranchos. Aunque las versiones modernas suelen hablar del pombero bajito y retacón, también existen las historias del pombero genio protector de los pájaros en la selva, que se presentaba a los niños cazadores como un hombre muy alto y delgado. En lo que todas las leyendas coinciden es que la función principal del pombero es la de cuidar los montes y los animales salvajes. Este espíritu del bosque se enfada si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si eso ocurre se transforma en cualquier animal o planta, y con enredo se induce al culpable a internarse en las profundidades del monte, donde se pierde. Además, en algunos lugares se lo conoce como el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales. El duende llega de noche a la casa donde se encuentran mujeres solas, y si ellas no les dan un cigarrillo y un poco de vino, con solo tocarles el vientre las deja embarazadas. El pombero tiene diversos nombres dependiendo de la región, como Cuaraúyara, que significa Dueño del Sol, Caraí Pirae, Señor de la Noche, Pomberito, Pirague, Pies Peludos o Cho Pombe. Muchos testigos afirman haber visto al duende del bosque en la actualidad. Recordad que no debéis abusar de la naturaleza si no queréis enfadarlo y que lance su ira contra vosotros, y si hacéis algún trato con él, no os olvidéis de cumplirlo. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!